Hola, Silaura Sánchez y en este video les quiero enseñar a hacer este maquillaje que me pareció un poco diferente pero súper súper bonito para los delineadores así de colores estoy usando estos marcadores que son obviamente maquillaje me los enviaron de Too Faced hace ya un tiempo y no los había usado así que pensé, ¿por qué no? tengo ganas de usarlos vienen así, ya los otros colores los he sacado pero básicamente usé estos tres que son el rosadito el negro y el amarillo, miren los que bonitos y si quieren entonces aprender a hacer este maquillaje sigan viendo este video comenzamos entonces aplicando una sombra en tono vainilla en todo el párpado móvil como para crear una base en el párpado vamos a aplicar primero el delineador amarillo y lo vamos a poner cerquita de las pestañas, medio grueso pero no tan grueso y vamos a llevarlo hasta el final del ojo o la esquina exterior del ojo ahora con el delineador rosado vamos a hacer un delineado bien grueso y largo y lo que vamos a hacer es pasarlo sobre el delineador amarillo obviamente sin taparlo y ahora con el negro vamos a delinear mucho más cerquita a la línea de las pestañas eso sí tiene que ser bien delgadito después sacamos una colita como siguiendo la del delineador rosado y lo conectamos hacia adentro como cortando el delineador amarillo pasando a la piel vamos a aplicar esta prebase de Becca que se llama Backlight y es una prebase que se ve súper bonita así que la piel se vea como iluminada y muy saludable y además también la hidrata la base que voy a usar hoy es esta de Clinique que se llama Beyond Perfecting y es una base slash corrector o sea que es una base que tiene muy buena cobertura y se puede usar como base o como corrector vamos a ponerla en todo el centro de la cara y difuminarla con una Beauty Blender dando toquecitos para que tenga mucho más cobertura y para que la textura de la piel se vea más bonita ahora vamos a sellar todo con unos polvos sueltos translúcidos estoy usando el Banana Powder de la marca Ben Nye y son unos polvos sueltos que tienen un tono amarillito en ellos lo que va a hacer que nuestra piel sea un poco más cálida y se vea un poco más natural ahora para iluminar voy a usar estos polvos de NYX que se llaman Hydra Touch y son un poco más claros que mi piel esto lo voy a usar para iluminar sobre todo debajo de los ojos, en los pómulos y cualquier parte alta de mi cara que quiera resaltar como no utilicé correctores claros ni oscuros estoy haciendo todo este proceso con productos en polvo y ahora para el contorno voy a usar estos polvos de Benefit que son los Hula son uno de mis favoritos para contornear, me encanta el color y simplemente vamos a ponerlo debajo de los pómulos, alrededor de la frente, debajo de la mandíbula cualquier parte que queramos contornear también lo podemos usar en la nariz, en los lados del tabique para que se vea un poco más delcada y más finita vamos a poner ahora una sombra como café ladrillo debajo de las pestañas de abajo para marcar todavía más los ojos y además el tono ladrillo va a resaltar más el color de mis ojos marrones y en la esquina interior del ojo vamos a poner esta sombra rosada que tiene como destellitos dorados para iluminar y darle un toque más glamoroso y para iluminar voy a usar este iluminador de Color Pop que tiene una textura súper bonita y se ve genial sobre la piel vamos a ponerlo en la parte más alta de los pómulos un poquito también en el arco de cupido para iluminarlo y también un poquitín en el tabique para que se vea todavía más delgadito para el rubor estoy usando este de la marca Urban Decay el color se llama Fireball y es un rosado súper lindo que tiene como destellos tornasoles y es un color que la verdad nunca había visto en un rubor lo vamos a aplicar más o menos en donde corta como el contorno y el iluminador en los labios ahora voy a aplicar este labial de NYX que se llama Laundry y es en un color nude súper bonito y esa sería mi primera opción para este maquillaje se ve un poco más suave y un poco más digamos que natural pero si quieren usar algo un poco más llamativo pueden usar este labial de la marca Too Faced que es en un color fucsia súper bonito y tiene brillo lo vamos a aplicar en los labios y no hay necesidad de usar la pecinada porque es súper pigmentado vamos a finalizar el maquillaje aplicando rímel en las pestañas esto es de la marca Tarte y se llama Tarteist y para darle más drama al maquillaje que las pestañas y los ojos se vean más grandotes vamos a aplicar pestañas postizas, claro que sí y listo, esto completaría el look así fue como quedó, miren qué lindo y bueno, eso fue todo el tutorial espero que les haya gustado muchísimo a mí me encantó este maquillaje y la verdad no sé por qué nunca lo había hecho antes espero que les haya gustado muchísimo por favor, por favor no olviden suscribirse a mi canal si les gustó este video y por supuesto déjenme sus deditos arriba y cualquier sugerencia para otro video en los comentarios que quisieran ustedes ver nos vemos en otro video bye